Presenta este espacio, Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Bueno, este tema del conflicto, sin dudas que tiene, crea una gran preocupación en el sector. Sobre todo que se ha hablado bastante esta semana, en los últimos días, que no se entiende realmente por parte de los funcionarios, hay diferentes posiciones, indudablemente. También hubo reunión esta semana de los productores, a través de la Asociación Nacional de Productores de Leche y el directorio de CONAPRULE. A su salida de esta reunión hablamos con el vicepresidente de CONAPRULE para hacer una puesta a punto de la situación y para que usted la entienda. Bueno, vinimos a hablar de un tema que ya es sabido, porque llevamos ya muchos días de conflicto, y sobre todo recordar cuál es la raíz de este conflicto. La cooperativa hizo una inversión de más de 5 millones de dólares en una nueva línea de envasado de DUHT. Las otras líneas ya estaban al final de la vida útil, con dificultades de conseguir repuestos. Y esta, bueno, es más moderna, permite hacer un envase también más moderno, más práctico, y bueno, eso nos va a permitir estar, no ganamos más plata, la leche del envase vale lo mismo, pero sí poder estar mejor posicionado frente al consumidor, y también con la expectativa de poder incrementar o poder mantenernos o mejorar lo que es la exportación que hoy estaba teniendo dificultades. Y de todas maneras, la exportación es un negocio que no es continuo, depende de los valores, para eso tenemos que tratar de ser competitivos y tener buenos costos para poder generar ese valor agregado con esa mano de obra uruguaya y poder ser competitivos en el mundo. A raíz de que, bueno, hubo esta inversión y las máquinas, cientos de estas máquinas que hay instaladas en el mundo, trabajan de determinada forma, Tetra Pak, que es el proveedor, nos propone trabajar de esa forma, y eso es lo que planteó Conaprole, acá no hay pérdida de puestos de trabajo, no hay pérdida de salarios ni de derechos laborales, por el contrario, creemos que deberían ser los más felices de que haya una inversión, porque de alguna manera asegura el puesto de trabajo de futuro, y estamos en esa situación de conflicto en esta etapa. ¿Y cómo se entiende entonces esta posición? Y bueno, el gremio propone trabajar con más funcionarios de lo que se trabaja en otras partes del mundo, yo ya lo he repetido, a mí me cuesta creer que los operarios en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, sean más capaces y más capacitados que los operarios nuestros, y en el mundo trabaja de esa forma, o sea que no podemos ser los peores del mundo en cuanto a eso, yo creo que tenemos mano de obra calificada, y se puede hacer de la manera que indica el fabricante, y además que le genere, no podemos generar un producto que tenga un costo mayor de lo que se puede vender, y digo, tenemos que ser competitivos acá y en el mundo, y lo que se propone es eso, con una inversión donde, ya repito, no ganamos más plata por tener ese envase, sino la permanencia, o poder incrementar y generar más turnos de producción con valor agregado, con más mano de obra, con más turnos de mano de obra, que es lo que se reclama a nivel país, digamos, de poder hacer eso. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, hoy las instancias tripartitas en el Ministerio, con APROLE, AOEC, está suspendida y accedió al otro escalón que estaba establecido en Consejo de Salarios, hoy la negociación está entre SILU, que es la Cámara de Industria, y FITIR, la Federación de los Trabajadores Lácteos, está en conversaciones, el gremio anunció que iba a tomar medidas en todas las plantas, y lo cual nos parece que es también una medida muy poco inteligente, donde, repito, no hay pérdida de trabajo, no hay pérdida de salario, involucrar a trabajadores y hacer perder jornadas, no solo a los trabajadores dentro de la industria, sino en toda la cadena, desde la recolección, distribución, el comerciante, y que haya, en último caso, desabastecimiento para el consumidor, nos parece que es algo injusto, y bueno, no se entiende. ¿Hay consecuencias productivas? Bueno, esperemos que la recolección no se vea afectada, ya los productores demasiados problemas tenemos, y venimos arrastrando con una sequía que todavía no termina, que se está planteando a nivel de la banca privada, y del Banco República, PROLECO, de la cooperativa, de ver cómo financiamos todo el sobrecosto que nos ha traído esta sequía, y que se están, de alguna manera, trasladando a la primavera, de ver cómo se puede hacer el repago en 3, 4 años, con una sequía que no ha terminado, ni mucho menos las consecuencias, donde en los últimos 6 meses más de 60 tambos desaparecieron, y no es un productor, solamente una empresa que desaparece, sino que también ahí hay mano de obra de otros uruguayos, de otros trabajadores rurales, de otros trabajadores de los tambos, que también se pierden, porque es muy difícil en la situación, sobre todo por la situación climática, porque los valores de la leche, por suerte, estamos teniendo un buen valor, pero el sector primario tiene enormes dificultades, y bueno, creo que no puede pagar un sobrecosto de funcionarios que quieren mantener el privilegio que tienen, cobrando más o teniendo más puestos de trabajo, y hablamos de salario que son entre 4 y 5 salarios mínimos, o sea que no estamos hablando de trabajos que sean sumergidos, y solo como anécdota, la cooperativa hizo un llamado aspirantes a trabajadores eventuales, donde se ponían ciertas condiciones de preparación y de formación académica, en dos días se inscribieron más de mil, y creo que no fueron más, porque cada un par de horas se colapsaba el correo electrónico que recibía la solicitud, así que creemos que tenemos un buen trabajo para los operarios, nos sentimos orgullosos de que así sea, pero hay formas de trabajar que hay que respetarlas y hay que cumplirlas por eso, porque en el mundo y el consumidor lo que le interesa es que tengamos un producto de excelente calidad como tiene la cooperativa y un precio competitivo, es la manera de mantenerse. Y bien, se realizó un nuevo remate de Plaza Rural aquí en la capital del país y como siempre en el Hotel Cottage fue escenario del remate. Si usted quiere saber cómo le fue el remate, lo vemos enseguida de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!